Agradezco la invitación a este tan importante y tradicional torneo de béisbol el cual me honro en que le hayan designado mi nombre pero a la vez me comprometo con Porfirio Hernández, presidente de la Liga con su secretario Miguel Ángel Bautista y por supuesto con todos los equipos participantes en que en la próxima administración, que el cual con su apoyo estará encabezando tengan la seguridad que van a recibir el apoyo que corresponde a esta importante Liga Agradezco mucho la invitación y a todos los equipos los invito a que sigan practicando este bello deporte porque nos permite tener convivencia familiar y que nosotros, los candidatos del PRI, le estamos apostando al bien de nuestras familias, al bien de nuestro municipio y por supuesto al bien del deporte Por eso, siendo hoy las 10 con 25 horas declaro formalmente inaugurada la 63ª torneo de la Liga de Béisbol Independiente y que todos los aquí participantes estoy seguro que buscarán ganar pero siempre anteponiendo el respeto la tranquilidad y sobre todo la sana convivencia entre todos los participantes Natán Guadalupe Hernández Turrubiates Ulises Flores Martínez campeón bateador allá en el territorio estatal primera fuerza como dijo mi compadre nomás